Este último fin de semana de marzo trae consigo el retorno de las lluvias, previstas para el domingo, lunes y martes. Las temperaturas no sufrirán cambios considerables, manteniendo las máximas entre 16 y 19 grados. Las mínimas que marcaría el mercurio se acercarán a los valores positivos de cara a la semana que viene. Los cielos esperan poco nubosos, salvo a partir del domingo, cuando las nubes cubrirían totalmente el sol. Las rachas de viento serán moderadas, siendo las más fuertes de 20 km hora el sábado. Esta previsión meteorológica se mantendría similar la semana que viene. Mañana se esperan 3 grados bajo cero de temperatura mínima y 19 de máxima. Los cielos esperan poco nubosos y el viento presentará rachas de hasta 20 km por hora, siendo más suaves al final de la tarde. El domingo tendremos una temperatura máxima de 16 grados, 1 bajo cero de mínima. Se espera un día con cielos muy nubosos y precipitación. Las rachas de viento rondarán los 15 km por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.